Enfoque Deportivo Con una victoria en el Challenger de Bratislava, la capital de Eslovaquia, después de un mal primer set ante el tenista local Lucas Klein, 153 del ranking ATP, el chileno que en la primera manga cayó por 1 a 6, pero después se supo sobreponer para quedarse con los sets restantes por 7 a 5 y 6 a 0 respectivamente. Así que una presentación bien interesante del chileno que supo ser bastante resiliente, con bastante fortaleza, sobre todo en lo mental para avanzar a esta siguiente ronda. Entonces en Bratislava donde va a estar enfrentando al tenista Lucas Neumayer, el austríaco 275 del ranking ATP que acaba de ganar la primera ronda y que se va a enfrentar al chileno durante este miércoles. Así que estaremos, por supuesto, actualizando esta campaña de Marcelo Tomás Barrios que sigue sumando buenas experiencias en la arcilla. Cambiamos de disciplina y nos vamos directamente al hockey césped porque durante esta jornada la selección chilena femenina de las diablas van a estar debutando en la Copa Tres Naciones. La nueva gira amistosa que tienen, por supuesto, pensando en Santiago 2023, estar en Uruguay en Montevideo para comenzar con esta gira de la Copa Tres Naciones. Van a enfrentar a las 6 con 30 minutos a la selección de Gales, digamos en este caso, de Uruguay. Y rectifico la información en un partido que será el debut de esta selección chilena que es muy importante comenzar con el pie derecho para poder, digamos, prepararse de la mejor manera pensando en Santiago 2023. Hay que consignar que el día de ayer Chile ya enfrentó a la selección de Gales en un partido amistoso. Fue victoria por 3 a 0. Así que un resultado bien importante, interesante este precedente considerando que Chile va a enfrentar precisamente al equipo europeo el día de mañana en el segundo partido de esta Copa Tres Naciones que se celebra en Uruguay. Cambiamos de disciplina y nos vamos directamente al Rugby 15 con la selección chilena de los cóndores de este hermoso deporte porque se entregó la primera nómina de la selección de nuestro país pensando en el Mundial de Francia 2023 que comienza en septiembre próximo. Un listado de 46 jugadores que entregó Pablo Lemoyne, el head coach de la selección nacional, que se va a acotar a 33. Un, digamos, una lucha bastante interesante, bien disputada, hay nombres conocidos. Está Matías Ditus, Martín Sigren, Goyo Fernández, Javier Aizwan, Matías y Nicolás Garáfulich. En un listado que puede seguir sumando nombres, recordar que el Rugby 7 está disputando un preolímpico en Uruguay entre el 17 y 18 de junio. Se va a estar disputando en ese certamen y de allí se pueden sumar más nombres para este Rugby 15 que se prepara con todo para Francia 2023. Nos vamos al último tema, en este caso con materia internacional porque los Denver Nuggets de Colorado se consagraron campeones de este certamen estadounidense por primera vez en la historia. Todo esto después de imponerse en la gran final ante Miami Heat y en el último partido, juego número 5 que les valió el 4 a 1. En la serie se impusieron por 94 a 89 con una tremenda presentación como siempre de Nicola Jokic con 28 puntos. Jamal Murray que aportó con 14 unidades también para la victoria de su elenco que se consagra campeón. Nicola Jokic elegido también MVP de las finales para este jugador serbio que es realmente extraordinario y que está llamado a ser protagonista, a marcar la diferencia con el paso de los años. Con esto vamos a poner punto final a esta entrega de Enfoque Deportivo. Usted como siempre manténgase junto a la compañía del canal de todos los deportes. Que esté muy bien, buena tarde, buena jornada. Chau, chau.